Esta mañana vamos a hacer injertos de pistachos con yemas con varetas refrigeradas, ¿vale? Estas varetas se recogen en febrero con la poda de los árboles jóvenes, se le aplica un tratamiento de cobre como medio preventivo fungicida con hongo para conservarla, se le sellan las puntas con cera y se envuelven en un plástico oscuro para que no deje la luz y se meten en el frigorífico hasta esta fecha, hasta ahora, hasta principios de mayo, mediados de mayo, que se saca, ¿vale? Se le quita el sellado que tenemos en las puntas de cera y se meten en un cubo en agua como dos o tres días para que se hidraten y se hinchen las llamas y se activen las llamas, ¿vale? Este injerto, este tipo de injerto para el pistacho es muy útil porque, dada la particularidad que tiene el pistacho de que crece como a trompicones, que tiene como dos o tres crecimientos, aprovechamos ahora que hay un montón de movimiento de savia y entonces estas varetas, en el momento que las pongamos, se agarran a los seis o siete días, ya las tenemos que estar amortando y entonces aprovechamos el primer golpe que lo tenemos de crecimiento hasta mediados de finales de junio o principios de julio y entonces este año es muy probable que este injerto se nos ponga de un metro de altura y luego siempre tenemos otra vez otra posibilidad de injerto en la época de agosto, ¿vale? Entonces, el injerto se hace igual, se hace igual que el de agosto, ¿vale? Limpiamos un poco el árbol, buscamos una zona lo más lisa posible, una zona limpia, una zona que no esté, que no haya nudos cerca, en la medida de lo posible, ¿vale? Hacemos una incisión y con la parte de la navaja menos. Abrimos la T, ¿vale? Buscamos una yema que esté bien, que veamos que esté sana, que esté, sobre todo hay que buscar en este tipo de yemas que no se hayan activado demasiado, que no hayan comenzado a brotar, porque si han comenzado a brotar, luego no va. Sacamos la yema. Y ahí, queda perfecta. Entonces cogemos una gomilla de esta elástica, ¿vale? Que va muy bien. Y amarramos. Hay que intentar, en cada amarre, que quede un poquito de hueco, para que el oxígeno actúe de cicatrizante. Y luego, sobre todo, debajo de la yema, sí que apretamos con más fuerza, ¿vale? Por encima, con un poquito menos de fuerza, ¿vale? Ahí. Y ya está, ya lo tendríamos. Si vemos que el árbol tiene mucha fuerza, pues no es necesario pinzarlo o tal, pero si vemos que, que bueno, no tiene tanta, pues podemos pinzarlo arriba para frenar un poco el flujo de salvia, dejando de ser un poco de tiras avias y que la yema se lleve un poco más de fuerza.